1. Reyes 10. 1. Tenía Ahab 70 hijos en Samaría. Escribió Jeucartas y las envió a Samaría, a los jefes de la ciudad, a los ancianos y a los preceptores de los hijos de Ahab diciendo, 2. Así que esta carta llegue a vosotros, como están con vosotros los hijos de vuestro señor y tenéis carros, caballos, una ciudad fuerte y armas, 3. Ve quién es el mejor y más justo de los hijos de vuestro señor y ponedle en el trono de su padre y pelear por la casa de vuestro señor. 4. Pero ellos tuvieron grandísimo temor y dijeron, los dos reyes no pudieron sostenerse ante él. ¿Cómo podremos resistir nosotros? 5. El mayordomo de Palacio, el comandante de la ciudad, los ancianos y los preceptores enviaron a decir a Jeú, somos siervos tuyos, haremos cuanto nos digas, no proclamaremos rey a nadie. 6. Haz lo que parezca bien a tus ojos. 6. Les envió una segunda carta diciendo, Si estáis por mí y escucháis mi voz, toma a los jefes de los hombres de la casa de vuestro señor y venid a mí mañana a esta hora, a Israel. Los setenta hijos del rey estaban con los magnates de la ciudad que los criaban. 7. Llegando la carta, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los setenta, pusieron sus cabezas en cestas y se las enviaron a Israel. 8. Entró el mensajero y le avisó diciendo, Han hecho traer las cabezas de los hijos del rey y respondió, Ponedlas en dos montones a la entrada de la puerta, hasta la mañana 9. Por la mañana salió, se presentó y dijo a todo el pueblo, Sed justos. Yo he conspirado contra mi señor y le he matado, pero ¿quién ha matado a todos estos? 10. Sabed, pues, que no caerá en tierra ninguna de las palabras que Yahvé dijo contra la casa de Ahab. Yahvé ha hecho lo que dijo por boca de su siervo Elías once y Jeú mató a todos los que quedaban de la casa de Ahab en Israel, a todos sus magnates, sus familiares, sus sacerdotes, sin dejar ni uno con vida. 12. Se levantó Jeú y entró. Luego partió para Samaría y, estando de camino en Betheked de los pastores, 3. Encontró Jeú a los hermanos de Ocosías, rey de Judea, y preguntó, ¿Quiénes sois vosotros? Ellos respondieron, Somos los hermanos de Ocosías y bajamos a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. 14. Dijo él, Prendedlos vivos. Los prendieron vivos y los degolló en la cisterna de Betheked, 42 hombres, y no dejó ni uno de ellos. 15. Partió de allí y encontró a Yonadab, hijo de Recap, que le salía al encuentro. Le saludó y le dijo, ¿Es tu corazón tan recto como el mío para el tuyo? Respondió Yonadab, Lo es y lo es, dame tu mano. Yonadab le dio la mano y él le hizo subir a su carro. 16. Y le dijo, Sube conmigo y verás mi celo por Yahvé, y le llevó en su carro. 17. Entró en Samaría y mató a todos los supervivientes de Ahab en Samaría, hasta exterminarlos, según la palabra que había dicho Yahvé a Elías. 18. Reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Ahab sirvió a Baal un poco, Jehú le servirá mucho. 19. Así que llamadme a todos los profetas de Baal, y a todos sus sacerdotes, sin que falte ninguno, porque tengo que hacer un gran sacrificio a Baal. Todo el que falte morirá Jehú obraba con astucia para hacer perecer a los servidores de Baal. 20. Dijo Jehú, convoca una reunión santa para Baal. Ellos la convocaron. 21. Envió Jehú mensajeros por todo Israel y vinieron todos los siervos de Baal. No quedó nadie sin venir. Entraron en el templo de Baal quedando lleno el templo de punta a cabo. 22. Dijo al encargado del vestuario, saca los vestidos para todos los servidores de Baal. Él hizo sacar los vestidos para ellos. 23. Jehú vino con Yonadab, hijo de Recap, al templo de Baal y dijo a los fieles de Baal, investiga y ved no haya aquí entre vosotros algún siervo de Yahvé, sino tan solo siervos de Baal. 24. Y entró para hacer los sacrificios y los holocaustos. Pero Jehú había colocado fuera 80 hombres y dijo, el que deje escapar a uno de los hombres que yo voy a entregar en vuestras manos, responderá con su vida. 25. Cuando hubo acabado de hacer el holocausto, dijo Jehú a la guardia y a los escuderos. Entra y matadles. Que nadie salga a la guardia y los escuderos entraron, los pasaron a filo de espada y llegaron hasta el santuario del templo de Baal. 26. Sacaron el sipo del templo de Baal y lo quemaron. 27. Derribaron el altar de Baal, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en cloaca hasta el día de hoy. 28. Jehú exterminó a Baal de Israel. 29. Pero Jehú no se apartó de los pecados con que Jerboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel, los becerros de oro de Betel y de Dan. 30. Dijo Yahvé a Jehú, ¿por qué te has portado bien haciéndolo recto a mis ojos y has hecho a la casa de Ahab? Según todo lo que yo tenía en mi corazón, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán sobre el trono de Israel. 31. Pero Jehú no guardó el camino de la ley de Yahvé, Dios de Israel, con todo su corazón, no se apartó de los pecados con que Jerboam hizo pecar a Israel. 32. En aquellos días comenzó Yahvé a cercenar a Israel, hija Sael batió todas las fronteras de Israel. 33. Desde el Jordán al Sol Levante, todo el país de Galahad, de los gaditas, de los rubénitas, de Manasés, desde Aroer, sobre el torrente Arnón, Galahá y Basán. 34. El resto de los hechos de Jehú, todo cuanto hizo, toda su bravura no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 35. Se acostó Jehú con sus padres y les sepultaron en Samaría, y su hijo Joacá reinó en su lugar. 36. Los días que Jehú reinó sobre Israel fueron 28 años en Samaría.